Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo el primer mazo que traigo aquí al canal del nuevo estándar ya con Innistrad, va a ser la Mono Verde Agro, es un mazo muy potente, he echado solamente un par de partiditas con él, las he ganado las dos fácilmente y la verdad es que me ha impresionado, es una evolución lógicamente del mazo de estándar que ya conocíamos y luego del mazo de estándar 2022 y bueno algunas cartas que se incorporan nuevas de Innistrad pero que tampoco cambian la esencia del mazo, realmente es una Mono Verde que ya conocemos, las dos únicas cartas así relevantes que se incorporan al mazo son el adversario primordial que bueno lo vas a jugar de coste 5, de coste 5 es muy potente, 5-4 Arroya convierte tierras en 3-3s y la rastreadora de Puente Espino que es otro coste 3 adicional, ¿por qué solamente un par de copias de rastreadora o 3 copias de adversario primordial? Pues básicamente porque en el coste en el que están, en el coste 3, lo tienen complicado, en el coste 3 tienes ya los mamuts de Kazandu que pueden jugarse como tierra o como criatura en función de la necesidad de la partida y el troll de la espesura antigua que creo que está un poquito por encima de las otras, sinceramente por 3-4-4 Arroya que cuando muere puede volver al juego otra vez en forma de ficha, creo que lo pone un poquito por encima y ya digo que Innistrad en cuanto a este mazo no ha aportado demasiado pero claro, tampoco la competencia lo pone muy complicado, ¿no? Yo creo que una de las cartas estrellas, por cierto, ya por comentar un poco el mazo, ahora mismo es Carruaje de Esika la verdad es que esta carta ha ido a más, a más, a más desde que nació en Caldeim esta carta, desde que salió por primera vez al principio, bueno, tuvo una acogida tibia, digamos, fría incluso, diríamos, por parte de la comunidad pero poquito a poco ha ido increscendo su popularidad hasta que ya en estos momentos la ves casi de 4-4 en casi cualquier mazo con verde agresivo, ¿no? Luego otra de las cartas también muy potentes que han salido y que sigue totalmente presente en este tipo de mazos es Clash Explorador muy, muy, muy útil, muy versátil, un 2-2, contadores más uno más uno, ventaja de cartas a largo plazo es un poco la cobertura que le hacemos ahora al gran Cromledge que se nos ha ido con la rotación, ¿no? Y luego, bueno, pues el resto del mazo, aparte de lo que ya os he comentado, es un poquito de aceleración de mana vía Centinela de los Jasperas, otra carta, Caldeim está despuntando como una grandísima, grandísima colección poco a poco, pues eso, Centinela de los Jasperas, igual al principio pasó un poco desapercibida porque no es un elfo de Anowar ni mucho menos pero claro, en la situación en la que está estándar es un acelerador de mana, claro, entonces está jugando muchísimo y lo mismo os digo en cuanto a aceleración de mana que llevamos 3 Cobras del Loto ¿Por qué 3 Cobras del Loto en este mazo? Porque fijaos que en total llevamos 28 tierras si queremos y no quieres 4 de mana, quieres 5 o incluso 7 Simapuras y Cobra del Loto puede ayudar en ese sentido no está mal, no está mal, además es un bicho que por dos pegados, ¿sabes? Tampoco es tan terrible, ¿no? Luego, otra de las grandes incorporaciones recientes, que es otro lobo, por cierto, bueno, hombre lobo, licántropo o mujer loba, líder de la jauría licántropa, muy buena, muy potente, agresiva, ventaja de cartas, puede crecer incluso y ganar a arrollar, así que realmente potente, único removal del mazo para todo esto que estamos comentando 4 copias de Refriegan la Ventisca, que bueno, ya sabéis lo que es este removal, por un solo mana verde tu criatura casi seguro que no va a morir porque el mazo es enteramente nevado, ¿vale? 20 bosques nevados y 4 refugios anónimos que también son nevados, bueno, obviamente los mamuts de Kazandu no son nevados, ya podrían haber sido mamuts de las nieves y haber sido nevados, pero no y ese más uno más cero es indestructible y es el luchar, teniendo en cuenta que tu mazo tus criaturas son 4-4 o cosas grandes, digamos, en general, ocurre muy a menudo pues vas a ganar casi siempre los combates y bueno, pues este es el mazo, como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena os dejo también con banquillo, aunque lo voy a jugar en Best of One, a lo mejor de una partida ya lo sabéis, bueno, y ahora vamos con las partidas bueno, ya estamos en la primera partida, nuestro rival es Beta o Risk y tenemos una mano que no está mal, pero le falta el turno 2 tenemos buen turno 1, pero nos falta el turno 2 y luego tenemos muy buenos turnos 3, muy buenas opciones es una mano dudosa de quedarnosla, sobre todo porque además sale el rival me la voy a quedar, pero ya digo, habría preferido tener la curva completa de mana o al menos un coste 2 de mano como robamos 2 cartas antes de nuestra jugada de segundo turno vamos a tocar madera, a ver si tenemos suerte y encontramos una carta de coste 2 ahora ya os digo, esto no es un elfo de Anowar, ¿vale? o sea, no nos da el mana de segundo turno para poder jugar algo de coste 3 si ahí es donde se nota parece que nos enfrentamos a Izzet, posiblemente ¡uh! suerte, aquí hemos tenido un poquito de suerte parece que nos enfrentamos a Izzet Dragons en cualquier caso Izzet seguro porque es azul-roja puede ser un Izzet Spells, Izzet con Indagador de Secretos con Dragones, ahora lo iremos viendo ¡wow! nos acabamos de comer una desactivación de jugar muy, muy valiosa sobre esta clase Explorador que nos deja un poquito un poquito doloridos, un poquito escocidos, vale profetiza lo que esté profetizando no nos guste nada aquí tenemos la opción de jugar el Mamut de Kazandu porque el siguiente turno va a ser un 5-5 y esto va a ser solo un 4-4, ¿no? voy a volver a atacar un ataque pequeño de 1 y creo que voy a hacer la del Mamut de Kazandu este turno es cierto que nos conviene llegar a 5 de maná que podríamos haber jugado esto como tierra girada en el siguiente turno pero tampoco me convence el siguiente turno a hacer adversario más Mamut de Kazandu bueno, vamos a jugar tierra lo primero de todo podríamos hacer ya el adversario primordial pero no lo vamos a hacer no tiene el doble rojo, por cierto o sea que de momento, por ejemplo, cartas como dragón del puente dorado no podrían llegar a la mesa tiene una carta profetizada que puede ser o el counter o sea el contrahechizo o una epifanía de Alrond en cualquier caso yo me tiro para adelante ¿qué es un contrahechizo? bueno, pues counter a nuestro troll le quedan 12 de vida y pegamos de 6 en 6 en mesa siguiente turno viene el adversario primordial una lástima que la tierra bueno, la tierra nos lo duelo a mano con dividir entre 0 por tanto, aprende buena jugada por parte del rival pero da un turno extra muy buena esta carta infravalorada por muchos pero realmente muy buena sobre todo si la juegas en el momento adecuado vale, aquí encuentra su segundo mana rojo como os estaba comentando que se notaba iba a notar que le falta a nuestro rival creo que va a meter nada, al adversario de este turno no sé la jugada adecuada eso sí, tierra primero antes de nada no ha jugado a la montaña ha vuelto a jugar otro mana azul este turno del rival por cierto, ha ganado 2 vidas de las ciencias ambientales o sea, que estamos a un poquito más de 2 ataques no bloquea o sea, no bloquea no hace nada le castigamos con el adversario podríamos haber hecho le castigamos a ver, va a tener esto es un contrahechizo ¿de acuerdo? ¿qué preferís? ¿troll o adversario primordial? pues voy a hacer el troll este turno sabe que lo tenemos y el siguiente turno si robásemos tierra podríamos hacer adversario sobre esa tierra la que tengamos enderezada bueno, otro dividir entre 0 dolor muy molesto muy molesto gana mucho tiempo pero bueno, ya ha bajado a 8 de vida ya digo, si robamos tierra podemos hacer adversario primordial convertir una tierra y atacar con esa tierra con la que dejemos enderezada porque el adversario primordial como os digo no endereza la tierra como suele ser habitual en este tipo de habilidades de convertir tierras en criaturas con prisa sería excepcionalmente bueno sería demasiado bueno si fuese así el caso excepcional sería un coste 5 que tendrías un 5-4 a roya y un 3-3 prisa en la misma jugada y no olvidemos que se puede jugar por 3 en el tercer turno un 4-3 a roya por 3 de mana para un mazo verde agresivo nunca es nunca es una situación nunca es una mala situación es lo que quería decir pues a ver le quedan 10 de vida yo creo que si hago esto nos va a hacer counter casi seguro lo que me da miedo ¿sabéis lo que más me da miedo? que tenga un hechizo de daño masivo que nos haga 4 daños y nos mate todo sería bastante doloroso podríamos sacar mana con las 2 centinelas o sea si jugar al adversario tendríamos 6 de mana si el bicho entra la habilidad se hace esa es la gracia voy a hacerlo voy a hacerlo con las 2 centinelas 1-2-3 que quede claro adversario primordial si nos lo contraré esta pues hacemos el troll de la espesura antigua voy a poner el full control por si acaso que no me fío uuuh ha entrado que raro no me lo esperaba saco 2 de mana ¿vale? resolvemos la habilidad pagamos la habilidad y convertimos esta tierra en un 3-3 pagamos automáticamente supongo que no me la va a liar el juego ahora me va a girar la tierra que he dejado apuesta interesada y bueno tenemos un ataque de 6 luego queda el 5-4 que arrolla y es lo que os digo si tiene el hechizo de daño masivo nos hace 4 daños a todo game over o sea perdemos vale aquí va a mirar un montón de cartas muy buena esta carta por cierto todo lo que sea 2x1 retrospectiva ya sé que la retrospectiva es cara cuesta 7 pero es un mazo lento que ¿sabéis cómo podríamos estar ganando esta partida ya? si entre las tierras que tenemos tuviésemos un refugio anónimo la tierra que se convierte en 4-3 te pego te mate vamos a ver si se rinde por favor no se rinde nos juega una batalla de escarcha y fuego nos mata todo que es lo que os estaba diciendo que nos iba a pasar probablemente y si hubiésemos tenido un poquito de suerte y hubiésemos robado algún refugio anónimo esta partida ya estaría ganada a ver si nos contrará esta la cobra del loto estaría gracioso vale no era contrar esto lastimosamente así que es posible que nos contrará este el troll de la espesura ahora pensar que nos sobra un mana lo cual nos viene bien por si tiene otro contrahechizo como el de antes como la desactivación de jugar vale ahora adivina 3 y luego al final si lanza un hechizo de coste 5 o más vale nos la dobló en mano ansamon la esperanza en extinción el anular invocación mejorado una carta bastante importante yo creo en este formato bastante llamativa y curiosa y bueno adivina 1 adivina 3 está manipulando muy bien su biblioteca tiene 7 de mana lo cual significa que puede hacer epifania de alrum porque me vuelvo que esto la carta que tiene propetizada va a ser una epifania de alrum dado que no ha contrarestado en ningún momento nada aunque como podéis ver también ha ido sobrado no ha tenido la necesidad real de contrarestar nada estoy aquí a la expectativa a ver con qué nos sorprende esta carta ya sabía yo que se iba a jugar la iteración galvánica ya os dije esta es la típica carta que al final siempre acaba jugándose porque no es tan mala como parece y tal y aquí ya nos gana la partida seguramente por la ventaja de cartas tiene 2 turnos extras vale ha jugado 2 epifanías de alrum con la iteración galvánica así que no hace falta que perdamos más tiempo porque el rival tiene 2 turnos extra ha adivinado 3 seguramente robe alguna carta extra ahora porque además tiene un hechizo de coste 7 que puede el hechizo es de coste 4 miento la retrospectiva no hace que el hechizo cueste más vale el coste del hechizo es el que tiene en la esquina superior derecha a efectos de por ejemplo esa cuestión que estábamos hablando bueno pues no ha estado mal hemos estado cerca de ganar la partida nos ha faltado ya digo refugio de anónimo y habríamos ganado así de sencillo quizás el rival también podría haber jugado de otra manera si lo hubiese sabido venga vamos a por una segunda partida a ver si se nos da un poquito mejor y tenemos más suerte vale vuelve a salir el rival en esta partida tenemos ahora si tenemos un turno 2 bastante bueno y un turno 3 bastante bueno lo que nos falta es el turno 1 pero bueno nos la vamos a quedar porque este mazón no tiene tantos costes 1 en muchas ocasiones vas a comenzar tu partida en el turno 2 bueno pues hemos robado otro bosque tenemos ya mana suficiente para hacer prácticamente cualquier cosa y parece que nos volvemos a enfrentar a una Icet de dragones bueno aunque en la partida anterior no hemos visto ni un solo dragón quizás era una Icet puramente de control ¿no? vale él sí tiene ahora el refugio de anónimo mata la líder de la jauría licántropa no pasa nada no pasa nada porque bueno nosotros tenemos mucha presión todas nuestras cartas como me encontraré esta era la rastreadora vale roba dos cartas pero podría haber ocurrido perfectamente o sea tenía mana para contraestarla con un se veía venir de hecho se veía venir el contrahechizo bueno pues ahora tenemos ya un 4-3 arrolla el 6 cosas del problema que las mordidas heladas muchas de las chispas del formato hechizos rojos hacen 3 de daño bueno todos así que es muy fácil que esta rastreadora se demora ahí está el huevecillo y profetiza lo cual nos viene genial porque tenemos la certeza de que va a estar girado el siguiente turno vale no es un problema el huevo sinceramente no nos preocupa voy simplemente a atacar prefiero la cuestión es si metemos carruaje de Sica o líder de la jauría licántropa y clase explorador yo creo que es mejor meter criaturas que peguen de 4 aunque también es cierto que la ventaja de cartas de la líder de la jauría licántropa la vamos a echar de menos el carruaje de Sica copia cualquier ficha cuando ataca puede copiar pistas o sea encima obtener ventaja de cartas así que aquí realmente tenemos varias posibilidades voy a meter el carruaje de Sica porque si por ejemplo el rival pues juega juega montaña y hace un removal masivo que no creo porque se mataría su huevo nosotros con el carruaje de Sica podríamos seguir atacando ojito le ha puesto dos contadores porque el huevo funciona distinto el huevo se le pone contadores igual al maná gastado en el hechizo no al coste del hechizo al valor como se dice ahora bueno pues en esta partida tenemos una una pegada muy fuerte para el siguiente turno no sé cómo se va a rehacer de esto nuestro rival vamos a jugar bicho yo creo antes voy a jugar líder de la javi alicantropa ahí estamos y voy a activar si jugamos también la clase explorador vamos a jugar también la clase explorador y así activar este carruaje de Sica va a ser realmente muy fácil con estas dos criaturas que tenemos aquí y quiero matar el huevo con la reflega en la ventisca pero creo que nos va a salir más rentable esperarnos porque si él tiene cualquier cosa y en respuesta me mata al líder de la javi alicantropa estaríamos recibiendo un 2x1 muy doloroso así que por eso no lo hago atacamos con todo es un ataque muy fuerte bloqueará un token 2-2 supongo pero en ese caso le entrarían 10 yo interpreto que esto se va a morir arrastradora de puente espino o no se nos ha muerto muestra un dragón del puente dorado desde la mano y nos mata el carruaje de Sica bueno entonces el ataque es mucho más pequeño pero le vamos a matar o el huevo o el dragón del puente dorado el siguiente turno que creéis que es más rentable tiene ya 4 contadores no quiero que tenga 2 dragones el siguiente turno así que lo vamos a matar ahora que podemos nos quitamos el problema del huevo que juegue el dragón del puente dorado pero no tiene el segundo mana rojo por cierto todavía ha salvado 2 refugios anónimos pero no el segundo mana rojo parece que nuestros rivales están teniendo problemas de mana rojo y y decide rendirse porque no tiene el segundo mana rojo y no puede jugar el dragón y aunque lo hubiese podido jugar le habría supuesto girar prácticamente todo su mana y o bien quedarse enderezado para poder bloquear nuestra embestida o bien atacar para obtener la ficha de tesoro pero entonces no tendría ese bloqueador que necesita y le pondría igualmente en una situación muy delicada así que bueno el rival ha decidido rendirse bueno estoy más tranquilo ya con esta segunda partida que nos hemos vengado de esos dragones de esas no sé si la primera partida sería IZ de control o una IZ de dragones pero en cualquier caso que nos ganó humillantemente con hechizos un poco peculiares como el ANSAMOR el no van a una invocación o el hechizo que duplica que copia bueno pues tercera partida tercera vez que sale nuestro rival como suele ser aquí habitual en el canal la mano es decente nos la podemos quedar tenemos un buen turno 1 un buen turno 2 un buen turno 3 e incluso esto podemos hacerlo de turno 3 vía centinela de los jasperas así que vamos a por ello blanco negro será la blanca negra de control midrange que había en estándar 2022 lo sabremos en breve empieza profetizando un ruinas card vale no sé si es un ruinas card pero no me sorprendería que así fuera vale entonces tenemos que pensarnos si hacemos el troll uuuh valquiria justa obviamente no nos viene nada bien esa valquiria justa de tercer turno es ángeles entonces es un emparajamiento muy malo para nosotros por no decir prácticamente imposible tenemos 4 de mana no tenemos muchas más opciones creo que vamos a aprovechar nos hemos robado tres carros de sika ya sé que no es muy buena suerte eso pero bueno habría sido ideal haber tenido un removal para matar esta valquiria en este turno es el peor emparajamiento posible realmente porque aunque el mazo yo creo que en general no es muy bueno en este estándar es que está diseñado justo para ganar este tipo de emparajamientos bien tenemos hasta 4 de mana a nuestra disposición digo 5 perdón es lo que quería decir podríamos poner un contador más 1 más 1 sobre el carro agedesica para que no pueda matarlo gracias a la clase explorador y de hecho creo que es lo que vamos a hacer y finalmente voy a jugar ya el troll de la espesura antigua para activar este carro agedesica con el troll de la espesura y atacar no con todo no solo con el carro agedesica lo subimos a 5 a ver nos lo puede matar no primero copiamos ficha y el contador más 1 más 1 sobre el carro agedesica ahora nos lo puede matar haciendo un doble block pero no me importa no me importa porque nos llevaríamos por delante uno de los ángeles que tiene y creo que sería bastante importante teniendo en cuenta que ahora puede matarnos criaturas con sus ángeles tiene que atacar con ellos lo que pasa es que este tiene vigilancia es decir puede atacar y después de atacar hacerlo y no hace falta ni atacar primero segundo castigo de firja va a tener dañar dos veces dos veces es decir nos va a matar solamente con sus ángeles atacando en el siguiente turno llegaría 8 y 8 16 y 4 20 él tiene daño letal y tiene 22 de vida ¿qué significa eso? significa que hemos perdido porque no podemos quitarle esos 22 de vida pero a nosotros sí bueno tenemos una centina de lojas peras que tiene alcance a lo mejor él no lo tiene en cuenta vamos a tocar madera a ver si no se acuerda de la centinela de los jasperas así que lo que voy a hacer es jugar otro troll de la espesura para activar el carro ajedésica con ese troll que tiene mareo de invocación y por tanto no puede atacar y bueno vamos a atacar con todo lo posible excepto con la centinela de los jasperas que no hace nada poniendo un contador más 1 más 1 sobre el 4-4 arroya para que primero copiamos la ficha perdón y ahora ponemos el contador más 1 más 1 sobre el 4-4 arroya para que sea 5-5 arroya no lo matamos tenemos un chumblock para no morir ante sus castigos no miento si morimos no sé por qué ha decidido hacer esos bloqueos salimos ganando nosotros aquí o sea no le entra mucho daño me ha sorprendido y si ataca pega de 8 y 4-12 así que vamos para Dante tiene los 2 castigos de Fir ya ahora mismo tiene uno que da destruir criaturas y el otro que da dañar 2 veces puede atacar con este hacer 8 de daño y luego girarlo porque tiene vigilancia para matar por ejemplo este es de fuerza menor literalmente menor estrictamente menor quería decir o sea no puede matar el 4-4 vale juega otro bloqueador la parte buena son los trolls los trolls de la espesura y estas clases exploradores que nos van a permitir ponerles contadores extras aquí ojo que pega 8 o sea él vuelve a tener daño letal al siguiente turno interpreto que no tenía un removal para la centinela de los jasperas por eso él decidió bloquear o teníamos daño letal no he echado cuentas no creo que le quitásemos 22 el turno anterior ¿verdad? vale este es el turno definitivo ¿de acuerdo? así que no hay muchas más vueltas que darle le vamos a dar contadores más 1 más 1 por aquí a las cartas tenemos que atacar con todo me dejo el bloqueador por si acaso vamos a poner esto en 5-5 o 6-6 incluso podríamos haber puesto un contador también a un 2-2 de estos pero creo que está mejor en los que arrollan ¿no? de modo que le forzamos a hacer bloqueos tiene dañar 2 veces sus ángeles el siguiente turno o sea que nos mata aunque le sobreviva un ángel no bueno y no tenga un removal para esto claro cuidado a ver si no tiene el removal no somos detales no pegamos 8 pues este daño es letal no 8 y 3 11 12 creo que lo dejamos a 2 si no he contado mal así rápidamente a 2 efectivamente si no nos mata la centina de los jasperas antes de atacar pues bloqueamos y bueno pues bloqueamos no sé si se ha equivocado a la gente se le olvida mucho que la se ha equivocado yo creo a ver a lo mejor no tenía nada el rival pero si hubiese tenido cualquier tipo de anticriaturas lo habría usado sobre la centina de los jasperas que tiene alcance pero hay mucha gente a la que se le olvida incluido yo o sea cualquiera le puede pasar que se nos olvida muchas veces la pequeña centina de los jasperas que tiene alcance y puede bloquear voladoras así que bueno han quedado 3 partidas muy guapas muy interesantes obviamente la primera nos han pegado ahí una paliza con una icet de control que ha jugado cartas muy chulas realmente el que duplica hechizo el unsammon nuevo ha ganado tempo ha aguantado los primeros turnos nos ha faltado una carta para ganar ya digo con la por cierto nos ha salido alguna vez un refugio anónimo este mazo lleva 4 refugios no nos ha salido ni un refugio anónimo en las 3 partidas ahora que lo pienso estoy fijándome en las tierras y veo que no en cualquier caso wow este mazo es muy bueno muy potente muy competente creo que aquí el rival creo que no ha jugado bien posiblemente aquí encima se ha equivocado en esta última jugada y eso nos ha dado la victoria porque es el peor emparajamiento posible ángeles no es bueno yo creo en el metajuego yo no lo recomendaría de hecho no lo recomiendo en absoluto pero si hay un mazo al que gana es el mono verde de criaturas ¿por qué? pues precisamente por sus castigos de Firja y porque tiene otros muchos métodos de eliminar criaturas de forma constante y consistente así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video